Fernando Sabater, escritor y filósofo, aseguró en la Feria del Libro de Guadalajara que sin ser profeta en el tema de la legalización de las drogas, está por cumplirse algo que él escribió hace más de 30 años. Y yo decía que las democracias hispanoamericanas nunca lograrían acabar con el tráfico de drogas, pero el tráfico de drogas podría acabar con las democracias hispanoamericanas. Y más o menos que ese camino es el que se sigue.